Shalom, desde Yerushalayim, para Yad Bishlach, Yaacov Avinu manda a su hermano Esad, que viene a matarlo, viene persiguiendo con 400 hombres para matarlo por todo el odio que tiene acumulado, Yaacov manda mensajeros. Estos mensajeros le dicen básicamente a Esad que Yaacov se prepara para tres cosas, una tfilá, otra dorón, regalos, y la otra guerra. Y Yaacov Avinu nos quiere enseñar cómo un judío se tiene que comportar en este mundo. Primero que nada, tfilá. Primero que nada, tfilá. Nosotros entendemos que toda la realidad, ayer en la maneja. Y entonces, no hay absolutamente nada en esta creación que sea una casualidad. Todo tiene un motivo de ser. Y nuestra fe es completa que el Kadosh Burjuh le da la dirección que corresponde darle. Cuentan de un médico en Yerushalayim, y supongo que no será el único, que cuando tiene que operar a un paciente, antes de la operación, pasa por el cuarto, le pregunta el nombre, y el nombre de la madre. Y hace un milleberach, bendice al enfermo para que tenga refuájlema. Entra a la sala de operaciones, y dice un capítulo de Teglim, y por último, llega la operación. Y obviamente que lo hace de la mejor forma posible. Él hace su parte. Pero está claro que, sin tfilá, y sin los Teglimantes, entonces, nuestro esfuerzo no vale lo mismo. Así cuenta la Gemara, respecto a David a Melech, que David a Melech se levantaba en la medianoche, y hacía tfilá, 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 Teglim, 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 Teglim. Y luego, en el día, salía a la guerra. Con la fuerza de los Teglim, va a la guerra. Como pueblo judío, tenemos que conectar la realidad material y espiritual. Entender que todo es parte de una sola cosa. Rezamos con toda nuestra fuerza. Tenemos mucha fe. El Kadosh Baruj Hu, también nos dijo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y de ahí también, viene nuestra fe. Que tengan, Shabbat Shalom Umebrah.